Ah, 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 ah Soy guanaco, soy salvadoreño, soy del pulgarcito papá Yeah, cualquier estilo, pa'l pulgarcito, pa'l pulgarcito Yeah, 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 yo no sé si te acordás de mí, yo sí me acuerdo Llevamos tiempos sin vernos, vos me viste nacer sin ningún reclamo Vos me viste crecer hasta mis siete años Ahí nos despedimos y los dos lloramos Dos bichos con mi nana para el norte nos marchamos Estamos lejos en tierras ajenas No te olvides, llevo tu sangre por mis venas Pero aunque estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis tres hijos Oigo tu música, miro tus fotos Me recuerdan la guerra y el terremoto Y te hago grande cuando hablo con los gringos Aunque seas el más chico de los cinco Azul y blanco, los colores que te gustan Yo me los pongo y los defiendo si te insultan Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Te regreso pa' mi tierra Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Salvador, esa es mi tierra Yo, muchos ojos te vieron sufrir Y aunque no quisimos tuvimos que partir Pero no era nada contra vos Fue la situación La que forzó a dejar nuestra nación Tiempos duros pero no caístes Fuiste fuerte y sobresaliste Soy mi orgullo lo que más me motiva Pa' luchar y poner mi pueblo arriba Nos diste al mago A la Chelona Rodríguez Hermano Flores, cruz que estilo es el que sigue Soy tu hijo y tengo más hermanos Regados por el mundo pero estamos conectados Y soy humilde y soy honesto Con eso que me diste mereces todo respeto Cuando regrese te imagino contento Sonriendo y con los brazos abiertos Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Te regreso pa' mi tierra Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Salvador, esa es mi tierra Cuando viene aquí el equipo Ahí vamos pa'l estadio Con las banderas, las camisas y los radios Aunque sabemos que tal vez va a ser goleada Vamos pa' apoyar y para estar con la majada Y al desfile mandaste angelitos Ahí estuvimos apoyándolo con gritos Cualquier cosa pa' sentirnos unidos Y demostrar que nuestro pueblo aquí está vivo Pero a que estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis tres hijos Pero a que estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis amigos Yo soy, yo soy, yo soy salvadoreño Yo soy, yo soy, yo soy salvadoreño Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Te regreso pa' mi tierra Hoy me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Hoy me extraño al pulgarcito Salvador es mi tierra Esta es la capital de El Salvador en Centroamérica Una ciudad llena de actividad Gente Trabajo Y mucho por mostrar Pero a sólo 47 kilómetros En 30 minutos El panorama cambia por completo Y así llegamos a la ciudad de Suchitoto En el departamento de Cuscatlán La velocidad característica de nuestra época Desaparece en un lugar donde el tiempo quiso detenerse Para dar paz y tranquilidad a sus habitantes Y para los visitantes de tantos países Que llegan año con año A este rincón de magia e historia Calles empedradas al mejor estilo colonial Rostros afables Habitantes de la tradición Y la naturaleza tantas veces olvidada por el buicio Y el agotado bullir de la ciudad Y la modernidad Una ciudad al estilo colonial Por la que pasó la guerra La conquista La colonia La herencia de hombres y mujeres Cuya memoria descansa en cada pared de cal En cada cuadro En cada resguardo Recorramos juntos Cada uno de los atractivos de este lugar Para comenzar Compremos un puro artesanal aquí En el barrio de la Concepción Donde estas hábiles cigarreras Realizan una actividad tradicional de Suchitoto Y luego un café En uno de los establecimientos más céntricos de este lugar La piedra La piedra Pequeña estancia de un gran fotoperiodista Luis Galdámez Ahí en medio de algunas pinturas de artistas plásticos Nacionales Y fotografía original de su propio lente Podríamos leer un buen libro O sostener una interesante conversación Es una buena manera de comenzar el día Pero hay mucho que recorrer aún En el barrio de la Concepción En el barrio de la Concepción En el barrio de la Concepción Toda ciudad Cada pueblo Cada país latinoamericano Por donde pasó la colonia Tiene un santo o santa patrona Los pobladores de Suchitoto Celebran sus fiestas patronales Del 6 al 13 de diciembre En honor a la Inmaculada Concepción Y la Virgen de Santa Lucía Patrona de la localidad En cuyo honor se erigió este templo Cuya data no ha sido precisada con exactitud Las fiestas de Suchitoto Incluyen una feria de dulces típicos Carrosas Bailes Y por supuesto Celebraciones litúrgicas Patrona de la Caraca Caracas En cancelación San De las Cibolas De las Miracin Plana de la Caraca Conte Buenas Cuatro Subtitulado Cuatro